Buenas, hoy estamos aquí en el restaurante La Viña, en la cervecería La Viña. Vamos a preparar gacha o polea, otra vez a otra gente le dicen polea o aquí se le dice gacha. Vamos a utilizar harina normal, corriente, azúcar, ralladura de limón, hay cáscara de limón, mata la uva, guanilla en grano y leche. Y coscorrones fritos que ahora lo vamos a hacer después, es lo último que lo vamos a hallar. Un poquito de aceite, le vamos a dar candela y vamos a poner el limón para freírlo aquí. Y la mata la uva, vamos a poner un poquito tumbado para freír el limón y la mata la uva. A darle gustito al aceite. Ahí, pone un poquito así, ahora me gusta el aceite frío. Este aceite, esto lleva dos cucharaditas de aceite de oliva. Más bien suave, igual intenso, si tenéis uno intenso, aprieta mucho. Vamos a ir a que esto vaya cogiendo valor. No, que no se fría la mata la uva, sino amarga. Si se le queda una mijita de mata la uva, que se caiga en el aceite, tampoco va a pasar nada. Pero se la ponemos, la pongo aquí para después poderla recoger toda, porque yo no se la dejo, yo se la quito. Después hay gente que se la puede dejar tranquilamente, pero se nota después la mijita en la boca. Ya, lo que queríamos, que cogiese el aceite ya a gusto, lo vamos a parar para poder sacar el limón. Esto ya no lo queremos. Y esto tampoco lo queremos. Ahora, en este aceite. Estos son unos 100 gramos de harina, el que no tenga peso en su casa. Son unas 6 cucharadas así. Que no tenga peso, 6 cucharaditas. La echamos. Solamente hay que freírla un poco, para que pierda el agua cru. Sin que llegue a quemarse, si no sale negra, sale oscura. Esto es como una bechamel, pero el dulce. Y para 6 cucharadas, un litro de leche. Y azúcar, unos 120 de azúcar. Un poquito de calor. Y ya lo que queda es menear. Que se disuelva y se ponga un poquito espesa. Esto se comía antes, se come como postre. Se come templado. Mucha gente se lo come en frío, también. También se lo come en frío. Antes se hacía... Antes se hacía con agua. Antes no... Esto antes, más antiguo, se hacía con agua, no con leche. Los celíacos. En vez de echarle la harina, separamos un poquito de leche en un vasito. Le echamos dos cucharaditas de maicena. Y cuando esté la leche, ya los mismos pasos, pero cuando esté la leche ya hirviendo, le vamos echando la leche con la maicena hasta que especie. Lo de la lactosa, en vez de esta leche, leche sin lactosa. Igual. Ahora esto hay que esperar a que empiece a hervir, para que vaya pesando. A mí me están quedando mis hijitas, ¿lo ves? Las hijitas estas, pues estas hijitas no pasan nada. Estas son las hijitas de la mata a la uva. Que no la queréis ninguna. Coláis, antes de eso coláis el aceite totalmente y... Pero vamos, que no le pongo unas mitas de estas, no le pasa nada. Ya está empezando a empezar. Esto sería... Es como una bechamé, pero... Las que napan por lo alto. La de napal, los canelones. La de napal, las lasañas. Una bechamé más clarita. Pero es dulce. Es sandurde. Esto hay que esperar a que se temple un poquito, hombre. Yo sé que hay gente que se la come, sí. Pero esto se puede donde lo haga, que es curioso. A ver, como está empezando. Esto mucho más no va a pesar, porque esto es una mijita más. Pero esto es para comérsela a cucharada. Esto se come de postre. Muchos bares que la ponen de postre. Ponen gacha. Hay gente que esto lo dejan un poquito agarrarse abajo. Y lo que se agarra aquí abajo es lo que le gusta a la gente. Lo que más hay, todo esto es de aquí abajo. Esto es un... Es un postre fácil. No es un postre... Difícil. Que siempre se ha hecho las abuelas, las madres, por las tardes, cuando en frío. Se la han hecho para comer. En vez de comer de un bocadillo, pues nos comíamos leche con harina. Pues esto ya no espesaría más. El que lo quiera más espeso, le ha puesto un poquito más de harina. Y el que lo quiera menos... Lo que lo quiera un poquito menos espeso, le ha puesto menos. Un cacito por aquí. Que la vamos a meter fuego a hecho. ¿Veis? Que haría... Una cacita sin hacer espesa, más o menos. Esto cuando se enfríe un poquito más, va a coger más cuerpo. Va a poner más espesito. El que lo quiera más dulce, le puede echar más azúcar. Esto... Lo único que sí es más o menos la harina. Y la cantidad de harina y de leche. Porque si no, no espesa. Ya digo que el celíaco maicena con... Con la leche. Ahora... Esto llevaría... Unos coscorroncitos por lo alto. Que ahora se lo vamos a achar. Un poquito de coscorroncito frito. Por lo alto. Y a comer. Ya. Así quedaría... Las gachas. Que esto he sacado yo... Ahí hay gachas, ¿eh? Esto es harta, ¿eh? Que he sacado yo un buen platito ahí. ¿Espera? ¿Espera? Ahí hay gachas. No, no, no. Ahí hay gachas. Ahí hay gachas donde viene. Y, no, no. Al You Hazón. Gracias por ver el video.